Es importante, a veces al adulto mayor le cuesta mucho trabajo denunciar a su misma familia, pero a veces los vecinos por ahí lo hacen y directamente nosotros atendemos. Muchas de las veces a los adultos les cuesta mucho trabajo denunciar hasta a su misma familia porque es la familia la que son los de ahí del problema y por eso al adulto le cuesta mucho trabajo. Pero a veces, muchas de las veces los que recibimos las denuncias son de los vecinos y nosotros por ahí ya atendemos el caso. ¿Las niñas están adecuadas para cumplir los estudiantes? Sí, ya éramos el último lugar en la cuestión de ley y su servidor estuvo trabajando con toda la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y se subió la armonización de la ley y pues nos la vetó el gobernador cuando se subió, pero después ya fuimos, platicamos y se pasó, hizo el decreto y estamos ahorita actualizados, armonizados a nivel nacional y sobre todo, pues estuvimos insistiendo precisamente aquí, su servidora, para que la procuraduría funcionara porque la procuraduría está desde la ley desde hace cuatro o cinco años, pero no funcionaba. Entonces estuvimos trabajando, trabajando hasta que funciona y me da mucho gusto pues que ahorita ya esté trabajando la procuraduría porque es muy importante. Ustedes mismos lo están viendo, los casos de maltrato que hay en todo nuestro estado, ¿verdad? Los mismos hijos, hay personas que tienen hijos y sus vecinos nunca los conocen porque sus vecinos son quien los atienden, ¿verdad? Hasta que mueren o algo ya se dan a conocer los que tienen hijos, ¿no? Entonces es muy importante, nosotros hemos trabajado en conjunto y se ha logrado. Por ejemplo, yo sé de algún caso que me manda alguna persona, inmediatamente yo se lo hago pasar por medio de WhatsApp a la directora y ella sí misma a la procuradora y se empiezan a checar, empiezan a... muy buena comunicación que tenemos, ¿verdad? Y hago un llamado aquí, en este mes del adulto mayor, a nuestro gobernador para que las pensiones siempre sean pagadas a tiempo, porque yo comentaba que es indignante para los adultos mayores que les digan, quédate en casa cuando no se les paga sus pensiones. Por eso celebro, fuimos a platicar, su servidor estuvo ahí con el gobernador y diciéndole que necesitaba pagarle las pensiones a los adultos mayores. Entonces celebro que ya el día de mañana ya se les esté pagando cuando menos lo de diciembre y enero y febrero y marzo. Y vamos a estar pendientes porque se necesita que se trabaje, se necesita que de veras el presupuesto vaya destinado a los rubros que nosotros los diputados mandamos para esas asociaciones o esos institutos o esos sectores, ¿verdad? De las personas adultas mayores, ¿verdad? Yo creo que entre todos podemos hacer mucho por nuestros adultos mayores, ¿verdad? Gracias.